La Superintendencia de Industria y Comercio es muy tajante en las sanciones que se están llevando a cabo por el incumplimiento de la norma 1581 en Colombia. ¿Cuáles son los motivos de sanción más encontrados? Y esto lo manifiesta la misma superintendencia. El concepto, la veracidad, que lo que se está diciendo al usuario, al titular de los datos, no es cierto. Se están recopilando los datos para una cosa, pero se están utilizando para otras. El resolver los reclamos y peticiones del titular, esto implica que si yo llamo y digo, oye, por favor, retírame de tu base de datos, retírame, no quiero recibir más llamadas tuyas, no quiero recibir más correos tuyos, no quiero recibir más WhatsApp tuyos, no quiero recibir más SMS tuyos vinculándome a suscripciones y descontándome dinero en mi tarjeta de crédito, no quiero que eso ocurra. Entonces, las empresas no retiran, no proceden a retirar a las personas de las bases de datos, no proceden a cancelar esas suscripciones, así sean meramente informativas, pero si no las hacen, se ven obligadas después o se ven envueltas en un proceso que termina en una multa o en una sanción de cualquier tipo por parte de la superintendencia. Otro de los conceptos que son motivos de sanción es que no existe una comunicación previa al manejo o gestión o tratamiento de los datos personales. Te había dicho que la autorización debe ser previa y cuando no hay una autorización previa, no hay una comunicación previa de qué va a ocurrir en el proceso, no hay posibilidad de que hagas tratamiento de datos personales. La autorización debe ser explícita, debe ser firmada o debe ser validada a través de algún tipo de software donde la lógica diga que solamente el titular pudo haber autorizado y entregado esos datos. La mayoría de las personas no cuenta con esta autorización, sino que utiliza las bases de datos ad libitum, a su libre albedrío, y desconoce de esta manera la ley 1581 para proteger los datos personales de los colombianos. Informar al operador que determinada información se encuentra en discusión por parte de su titular. Esto implica que, por ejemplo, si tenemos un encargado de tratamiento de datos personales, tenemos que informarle en caso de que alguna persona nos haya notificado algún tipo de solicitud específica de autorización o de sus derechos ARCO. Si hay algún tipo de tratamiento que se esté haciendo, por ejemplo, alguien hizo una solicitud y dijo necesito que por favor no me vuelvas a escribir a este correo electrónico y el cambio no se ha realizado y se sigue enviando a ese correo electrónico, ignorando esa solicitud o ese estado de tratamiento pendiente, también puede incurrir en motivos de sanción. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control. Si la superintendencia da la guía y da todo el protocolo de implementación, sigue la guía, sigue el protocolo, sigue las notas de la superintendencia. Si tienes dudas, pregúntame. Si tienes dudas, pregúntale a la super. Si tienes dudas, búscate un experto en el tema de implementación de la norma para que te ayude a validar si estás cometiendo algún tipo de error. Continuamos con los motivos de sanción y es garantizar al titular la posibilidad de conocer la información que sobre él reposa. Hay personas que necesitan acceder a los datos personales y no les permiten el acceso. Pasan muchísimo con los sistemas de videovigilancia, simplemente porque las empresas, las copropiedades, las instituciones, los organismos no saben trabajar el protocolo de videovigilancia. Esa es una de las piedras en los zapatos de más de una organización. Deben obligatoriamente darle acceso a los datos personales, en este caso a los videos grabados, por ejemplo, hablando puntualmente del sistema de videovigilancia. Pero si lo rechazo, si le genero un rechazo, eso me genera una sanción, me genera un problema con la superintendencia desde que el titular me demande, me delate o lleve el caso ante la superintendencia. Realizar periódicamente la actualización y rectificación de los datos cada vez que se le reporten novedades a las fuentes. Resulta que periódicamente yo debo hacer un reporte a la superintendencia sobre las novedades que han ocurrido en las bases de datos. Anualmente estoy obligado a hacer una a principio de año, en la cual hago un resumen de todo lo que ocurrió fuerte y que sea susceptible de ser notificado a la super. Para que ellos tengan estas notificaciones al día. No hacerlo puede conllevar a una sanción. Solicitar la certificación a la fuente de la existencia de la autorización otorgada por el titular. Resulta que si no podemos demostrar la autorización y si solicitan a la fuente la existencia de esa autorización y no existe, también tenemos un problema grandísimo. Entonces por eso siempre demostrar la autorización es vital para poder mantener una correcta comunicación. So pena de que ocurran cosas como las siguientes. Según los datos encontrados y reportados por la super, como ejemplo de cosas que han ocurrido, nos muestra esta sanción, bloqueo temporal a un sitio web. ¿Por qué? Porque no era veraz la información que se contenía y se mostraba al público. ¿Qué ocurría? Al buscar el número de cédula de ciudadanía de una persona en Google, este número aparecía relacionado junto a su nombre, indicando en dicho portal que se encontraba con procesos con la justicia. Esta anotación le impidió la consecución de trabajo a esta persona y le generó otros inconvenientes serios y graves que derivaban también de la consecución de trabajo. Por tanto, la persona demandó el portal que tenía este tipo de información fue bloqueado temporalmente. Un portal que vive de suscripciones, por ejemplo, en este tipo de situaciones y que se ha bloqueado, pues genera solamente pérdidas, conflictos y problemas con sus usuarios. El requerido por la superintendencia fue verificar la información procesada y actuar en consecuencia. Otro tipo de situación que se generó fue una multa por 18 millones 480 mil pesos colombianos por realizar lo siguiente. Se hizo una campaña para la entrega de viviendas de interés social, pero los datos recolectados fueron utilizados para promover una campaña política. Quien recolectó la información no solicitó autorización para envío de publicidad política y esta finalidad nunca fue expresada a los titulares de los datos. Requerido por la superintendencia nunca cambiar la finalidad de una base de datos sin autorización previa de los titulares, explícita e informada por parte de los titulares de los datos. En este otro caso ocurrió una multa de 6 millones 160 mil pesos y ocurrió porque se le envió la información publicitaria no solicitada al correo electrónico de quien realizó la demanda. Este personaje solicitó que se le explicara cómo había sido obtenida la aprobación de él para que le enviaran esta información publicitaria y la empresa demandada nunca pudo probar la evidencia, es decir, nunca pudo demostrar la autorización expresa dada por el titular de los datos. Se tardó en responder y lo requerido por la super, aparte de la multa, fue la supresión oportuna de los datos de la persona. Vamos a ver otro caso que generó una multa por 66 millones 528 mil pesos y es que el asesor comercial de una aseguradora envía un listado de placas y tarjetas de propiedad a un listado masivo. Él, por un error que llamamos dedo, confundió un correo con otro y terminó enviando un reporte de placas de vehículos y tarjetas de propiedad a un correo masivo poniendo en evidencia quién tenía qué tipos de propiedades, qué tipos de vehículos. Esto reveló datos que a los dueños no les interesaba en lo más mínimo que fuera publicada. Por tal razón tenemos que tener mucho, mucho cuidado con los datos personales. Como último caso, no recuerdo el valor de la multa, pero se dio con un caso de un banco de células madre que llamó a una señora que recién había tenido su bebé y lo primero que le dijo fue, mi señora te llamamos porque te queremos felicitar por ese hijo que tienes, qué belleza, que el milagro de la vida hace presencia en tu existencia y queremos ser partícipes de este momento vibrante para ti y en ese orden de ideas queremos darte un año de servicio gratuito en nuestro banco de células madre para que guardes allá todo lo que tiene que ver con el DNA de tu hijo. Ante eso la respuesta de la mamá fue, ¿de a ustedes quién les dijo que yo había tenido un hijo? Razón por la cual demandaron y tuvieron que pagar una cifra espeluznante entre el banco de células madre y la clínica que había reportado esta información al banco de células madre sin la autorización obviamente de la persona que había tenido a este hijo. Eso quiere decir que en ocasiones por fuerzas oscuras, en ocasiones simplemente por desconocimiento, en ocasiones por malas intenciones de picardía se puede terminar en el cometimiento de delitos severos contra esta ley. Entonces te sugiero que continúes en este proceso formativo porque cada vez vamos dándole mucha más forma a todo este proceso de implementación de la ley 1581 de 2012.